Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Solo en Dios descansaré, del bien en mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Y baluarte, no vacilaré. Y baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. En Dios está nuestra salvación, Él es nuestra roca firme y nuestro refugio. Eso es lo que nos anima y nos conforta. Familia, amigos, muy buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes al mediodía de este jueves, dándole gracias a Dios por la vida, poniéndonos en sus manos y hoy de manera especial orando por el eterno descanso de nuestra hermana María Luz Meri, María Luz Meri Gallo Escobar. Me uno a la intención de Melisa Mesa y de todos sus familiares y seres queridos quienes hoy nos reunimos alrededor de esta mesa para orar por María Luz Meri. Ella ha resucitado, ella no falleció ni se murió, ella resucitó. Así que esta Eucaristía es para que ustedes, querida familia, puedan experimentar la resurrección de María Luz Meri. Con esa intención y con las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, Melisa y familia, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados. Y muchas veces hay un pecado que nos acompaña y es algo que el Papa Francisco, tomado evidentemente de Jesús, insiste mucho, ojo con la indiferencia, atención con la indiferencia. A veces somos muy indiferentes al dolor de los otros. Entonces, a lo que Jesús nos invita es a no ser indiferentes frente a nuestros hermanos. Que nosotros siempre pensemos en los que sufren, en los enfermos, en los que cuidan a los enfermos, en tantas personas. Y con una oración, oremos por ellos. Que seamos agradecidos también por lo que tenemos, tantas cosas. Entonces, pidámosle perdón al Señor por los momentos en los que hemos sido indiferentes, por los momentos en los que no hemos sido agradecidos con la vida. Pidámosle perdón al Señor por eso. Y confiemos en su misericordia, que todo lo perdona y nos ayuda a transformar todas esas realidades. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que nos has fortalecido por el misterio de la cruz y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo, conceden tu bondad a tu hija, María Luz Meri Gallo Escobar. Gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necesidad ante Dios, como está escrito. Él caza a los sabios en su astucia. Y también, el Señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos. Así, pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Palabra de Dios Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. El orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Aleluya. Venid y seguidme, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando de las orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que le apartara un poco de tierra. Que lo apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Remamar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, apreciada Melisa y familia, nos hemos reunido acá para orar, no por la muerte, ni por el fallecimiento de María Luz Meri, no, por la resurrección de nuestra familiar, de nuestro ser querido. Ella está viva, ahora vive plenamente en Dios. Sabemos que estas circunstancias que estamos viviendo son complejas. Estamos batallando y peleando con un enemigo invisible. Nos ha puesto, muchas veces, como frente a la pared, nos ha puesto ante esta situación, mire cuánto tiempo hemos estado en casa, encerrado, sin poder salir. Definitivamente, es algo increíble que un enemigo tan pequeño, casi imperceptible, pueda hacer esto en nosotros. Y esto no es otra cosa que una muestra de nuestra fragilidad y nuestra debilidad humana. Los seres humanos somos frágiles y somos vulnerables. Eso es verdad. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque la resurrección de María Luz Meri, nos debe llevar a algo muy importante. Y es hacer una reflexión de nuestra propia vida. Preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo? Ojo, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? ¿Cuáles son esos deseos más profundos? Y esos anhelos más grandes que hay en nuestro corazón. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es lo que apasiona su vida? ¿Qué es lo que apasiona su vida? ¿Cuál es el motor de su existencia? ¿Qué es lo que los mueve a levantarse todos los días para seguir adelante, para seguir luchando? ¿Qué es? Esa pregunta es crucial. Porque a veces a nosotros, lo que nos mueve es la rabia. Lo que nos mueve es la desesperanza. Lo que nos mueve son las divisiones. Y nos dejamos sumergir en todas esas realidades a diario. A veces lo que nos mueve a nosotros es la plata. Y es que mi interés es tener plata. Y es que mi interés es conseguir muchas cosas. Viajar, tener esta casa, tener este carro, tener estos títulos. A veces eso es lo primero en nuestra vida. Y no porque no sean importantes esas cosas, familia. Son importantes. Pero no deben tener el primer lugar. Porque cuando yo pongo esas cosas en el primer lugar, me doy cuenta que cuando las tengo, si yo no tengo amor, ¿para qué? Puedo tener la casa más linda, puedo tener el carro más bello, puedo conocer todos los países del mundo. Si no tengo amor en mi corazón, ¿para qué? Yo a veces, por conseguir esas cosas, no le apunto a lo que es realmente importante o esencial, que es el amor. El amor por mí mismo, el amor por Dios, el amor por mi familia, por las criaturas, el amor por toda la creación. Entonces, yo les digo esto es para qué. Porque aquí estamos celebrando la resurrección de María Luz Meri. Ella está viva. Ella ya vive plenamente en Dios. Para nosotros los cristianos, la muerte es una pascua. Es un paso a la vida eterna. Y ya María Luz Meri la está viviendo. Ella está feliz y dichosa en el corazón de Papá Dios. Ella ya vive en Dios en plenitud. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Que esta resurrección de María Luz Meri, que fue algo, por todas estas circunstancias que ahora estamos viviendo, que nos deja ver nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, nos sirva a nosotros para decir, hey, no sabemos el día ni la hora. Entonces, ¿qué hacer? Nos vamos a preocupar o llenar de angustia. No, vamos a ocuparnos en vivir. Pero vivir como se debe vivir. Es decir, vivir con todo el corazón, vivir con todo el amor, vivir con todas las fuerzas cada día, apuntándole siempre a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Esa experiencia del amor. Cuando yo les digo estas palabras, familia, es para invitarlos a coger esa invitación de Jesús. Síganme, dejen las redes y síganme. Es lo mismo que seguir al amor. Que ustedes siempre sigan el amor y seguir al amor es vivir en el amor. Seguir al amor es abrirse al perdón. Seguir al amor es abrirse a la acogida. Seguir al amor es abrirse a la compasión y a la ayuda a nuestros demás hermanos. Seguir al amor es vivir cada día como si fuera lo último. Seguir al amor es hacer todo en nombre del amor. Echar las redes en nombre del amor. A eso es a lo que Jesús nos invita. Entonces, siéntanse en llamados. Hoy que celebramos la resurrección de María Luz Meri, que ya está viva y vive en Dios. Y al vivir en Dios vive en sus corazones, porque ahí es donde Dios vive. Que esa resurrección de ella los mueva a reconocer que es lo esencial en la existencia. Que es vivir cada día en el amor, amando, entregando la vida cada día y cada instante por los demás. Que ustedes como familia puedan estar más unidos que nunca. Que ustedes como familia puedan valorar la vida. Que ustedes como familia puedan luchar todos los días por seguir unidos y por ayudar también a tantas personas que necesitan amor, comprensión, ayuda. Que el Señor entonces nos dé la gracia de ser esos discípulos suyos, esos pescadores de Dios. Que muchas personas se acerquen a Él por nuestro testimonio, por nuestra vida. Que será una vida en el amor. Amén. Con esas intenciones vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando el pan y el vino. Y junto a ellos lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ten misericordia Señor de tu hija María Luz Mérigayo Escobar por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Te pedimos que en virtud de estos misterios de reconciliación merezca resucitar a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Los invito querida familia que le demos gracias a Dios por la vida que le regaló durante 70 años a María Luz Mérigayo. Por su existencia, por los frutos que dio con su vida. Por todo el amor que vivió, que repartió, que entregó. Que le demos gracias por el testimonio y el ejemplo que fue para ustedes. Y le demos gracias porque ya ahora está viva, resucitada. Gracias por todos nuestros familiares y seres queridos. Por todo eso, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque Él aceptó la muerte para librarnos a todos de la muerte. Más aún, quiso entregar su vida para que viviéramos para ti perpetuamente. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día te damos infinitas gracias por tu presencia en nuestra vida, en nuestro corazón. Gracias por amarnos tanto, por acompañarnos, por bendecirnos, por estar ahí siempre a nuestro lado. Gracias por ser la luz que ilumina nuestro camino. Bueno, gracias por mostrarnos que es lo verdaderamente esencial en la vida, el amor. Hoy, Señor, que celebramos la resurrección de nuestra familiar, amiga María Luz Medrigayo Escobar, te damos gracias porque sabemos que ella está viva, que vive en ti y al vivir en ti vive en nuestros corazones. Que esa certeza nos anime, que esa certeza anime a Melisa, a toda su familia, para que ellos puedan reconocer el valor de la vida, que puedan estar más unidos que nunca como familia, que puedan acompañarse, ayudarse y apoyarse. Es el mejor homenaje que le pueden hacer a María Luz Medrigayo. Dale a todos ellos, Señor, la claridad de que lo esencial es invisible a los ojos, que lo esencial eres tú, es el amor. Que puedan siempre vivir y caminar en tu presencia. Familia y amigos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy de manera especial de nuestra hermana María Luz Meri Gallo Escobar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por saber que nuestra familiar está viva y vive en Dios, vamos a dirigirnos a Dios, nuestro Padre, pidiéndole la gracia de vivir como verdaderos hijos suyos. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de la tristeza, de las divisiones, del desamor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Toque Dios y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, experimentemos el amor y la paz de Dios en nuestros corazones, y compartamos fraternalmente un saludo de paz. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz! Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a experimentar el amor de Dios en nuestros corazones y a vivir conforme a ese amor. Hoy, Jesús, quiero escuchar tu dulce voz, la suave caricia que me das por el susurro que viene de ti. En ti, Señor, encuentro la paz y el amor. Encuentro la risa que no sale, sino cuando estoy junto a ti. En ti, Jesús, quiero descansar, quiero reposar mi alma cansada de andar y de andar, de andar y de andar y de andar. En ti, Jesús, quiero descansar, quiero reposar mi alma cansada de andar y de andar, de andar y de andar y de andar. Orimos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por nuestra hermana María Luz Meri Gallo Escobar, a quien hiciste partícipe de tu alianza en la tierra. Purifícala por la virtud de esta celebración, para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a encomendarnos al amor, cuidado, amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz día para todos. Que Dios los bendiga.